Estamos aquí con Alex Coras desde La Máquina Deportiva y Las Cinco Esquinas. ¿Cómo empezaste? Es de la primera vez que tú lo has hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Está tranquilo, tranquilo? Estoy siguiendo las reglas, estoy siguiendo las reglas. No le queda el evidente de La Máquina Deportiva y Las Cinco Esquinas en esta reunión que tenemos ambos programas. Nos encontramos con Alex Coras, el manager de los Medias Rojas de Bostrom. Alex, otro año más aquí en Las Grandes Ligas, otro año más con los Medias Rojas de Bostrom. Sí, bendecido, ¿verdad? Cuando tú te pones tu uniforme, tú sabes la responsabilidad que tienes y poder estar aquí con los Medias Rojas de Bostrom significa mucho para mí. Te pregunté en el día que te notaba bien contento y con mucha energía. Y te dije, ¿qué veías de nuevo en los Medias Rojas? No, tenemos un buen equipo de pelota. Obviamente un equipo de pelota que tiene que seguir trabajando para seguir mejorando. Eso es lo más importante. Sabemos que la temporada de 162 juegos va a haber alta, va a haber baja, pero uno trata de conseguir la consistencia. Y mientras más consistente tú seas, mejor el resultado vas a tener. Y si logras eso, pues lo más seguro juegas en octubre. ¿De nuevo el contrato, o mejor dicho, de nuevo decidiste tenerlo contigo, Carlos Félix? Háblame de Carlos Félix. Tremenda persona, tremendo ser humano, tremendo hombre de bichol. Carlos, de verdad que desde que lo trajimos en el 18, ha hecho un trabajo excelente. Que nuestros jugadores defensivos también le ponen mucho émpito a lo que significa ser coche de tercera base. A sabiendas, como ustedes saben, en Fenway Park es bastante difícil ser coche de tercera por las dimensiones, por el monstruo verde y todas las cosas que tiene el estadio. Y de verdad que me siento bien orgulloso de él. A ver, esto es el número 21 de Roberto Clemente. Sabemos que la Major League Baseball decidió que cada jugador que ha ganado ese gran premio, dedicado a ese gran hombre, ese gran jugador, como fue Roberto Clemente, ¿significa que puede haber un avance para ver si definitivamente se puede retirar el número de Roberto Clemente? Obviamente hay un movimiento para eso, ¿verdad? Y la meta sería tremenda que sucediera, pero a la misma vez yo creo que se han dado pasos agigantados, ¿verdad? En ciertas cosas que podemos hacer con el número 21, ¿verdad? Ahora, como dijiste, los que se ganaban el premio van a tener el número 21 en el día de Roberto Clemente. Yo creo que los latinoamericanos y, bueno, el que quiera, si no me equivoco, ¿verdad? Pueden usar el número 21. Tenemos el premio de Roberto Clemente, que es el más prestigioso, ¿verdad? Que se da, porque esto tiene que ver con la persona, no con el jugador. Y para ganarse ese premio tiene que ver un corazón de oro y tiene el tremendo ser humano. Y yo creo que es una gran manera de rendirle tributo al grande, a Roberto Clemente. ¿Tú crees que se están abriendo más las puertas para ese paso? Sinceramente, no sé. De verdad no sé, pero yo creo que hemos hecho muchas cosas. Hemos dado muchos pasos en cuanto a lo de Roberto Clemente. Y obviamente sabemos el deseo de nosotros, los puertorriqueños y los latinoamericanos, de que eso suceda, pero a sabiendas de que MLB tiene también otras maneras de rendirle tributo a Roberto Clemente. Bueno, Alex Cora, es muy bueno conversar contigo. Esperamos que esta temporada sea de bien para ustedes y que puedan llegar al triunfo que ustedes desean. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Manténes ustedes ahí con la máquina deportiva y las cinco esquinas de este reportor, con José César Pérez, el chino.